Nacional Financiera cerrará el presente año con la instalación de más de 18 mil créditos. Vamos a cerrar arriba de 18 mil millones de pesos con créditos operados. Hablo de nuestros tres programas que son cadenas productivas, crédito y garantías. Y yo creo que el dinamismo que hemos tomado en Michoacán en Nacional Financiera ha sido muy importante. La aceptación y el poder llegar a los empresarios michoacanos en este año ha sido de una manera. Yo creo que muy interesante. Esta institución no tiene registrado en Michoacán ningún cierre de empresas, sino por el contrario reportan un crecimiento de estas. Nuestra, prácticamente nuestra cartera vencida es mínima. Nosotros no tenemos problemas de carteras vencidas. Definitivamente los programas que hemos desarrollado aquí en Michoacán y los créditos que se han otorgado en Michoacán han sido para proyectos muy interesantes y definitivamente exitosos, porque eso se refleja definitivamente en la parte de la cartera vencida. Arriba de 20 mil millones de pesos esperan ejercer para el 2013 y los cuales serán destinados para la pequeña y mediana empresa y buscarán beneficiar a los microempresarios. Nosotros llevamos prácticamente desde el 2000 con un crecimiento muy importante en Michoacán y ningún año hemos tenido un reproceso en nuestra actividad. Ahora sí que el año pasado cerramos con 16 mil 500 millones de pesos operados y este año vamos para los 18 mil. ¿Y para el 2013? Bueno, definitivamente la meta debe ser arriba. Nunca podemos estar viendo hacia abajo. Yo pienso que debemos estar arriba de los 20 mil millones de pesos. Algo también muy importante es que el saldo que mantenemos día a día en los diferentes créditos, hablo del saldo como el crédito que está ahorita en este momento en el bolsillo o en la cartera del empresario, son arriba de 2 mil 700 millones de pesos operados. Con ese referente el Estado de Michoacán se ubica ya en los primeros 10 lugares a nivel nacional en créditos otorgados. La empresa está buscando renovarse también en la parte de activos fijos, entonces yo creo que estaríamos un 60-40 más o menos. ¿Trabajamos mucho con pequeños y medianos empresarios? Sí, definitivamente nuestra razón de ser es la pequeña y la mediana empresa, sin embargo, comentaba hace un momento que buscamos llegar también a la micro, la microempresa es un sector muy importante y un sector en el cual es muy difícil también llegar a ellos por la misma situación, la cuestión de la información financiera y demás. Yo creo que uno de los retos para Nacional Financiera debe de ser llegar a la microempresa aquí en Michoacán, de una manera más fuerte. ¿Cómo lograrlo? A través de intermedios financieros no bancarios. Tenemos que desarrollar sofomes para financieras, este tipo de vehículos le llamamos nosotros, para poder llegar a este tipo de empresas. Informo para Noticieros Nuestra Visión, Patricia Torres.